A través del programa Fropolei en abril iniciarán inseminación artificial en ganados vacunos. Sí, justamente hoy tuvimos la presentación de cuatro nuevos voluntarios que vienen de la Universidad de Ojiro de Japón, un convenio que tenemos con la gobernación de Itapúa y también fue el balance de la presentación de los trabajos ya realizados también por los voluntarios que están de largo plazo. Ahora son dos voluntarias, una es una ingeniera aerónoma, la otra es una doctora veterinaria, una de San Juan del Paraná, justamente la otra de Fran, que están presentando su informe ya después de un año y medio de trabajo. Y realmente muy bueno, muy loable el trabajo que se está haciendo, se ha hecho trabajo ya de encilaje y ahora con el viceministerio de ganadería, el año pasado hemos hecho una capacitación de inseminación artificial y la doctora Karina Santa Cruz era la que está encargada del programa de leche, justamente ha ganado un programa con la YICA en Japón, ella se ha ido allá, presentó un proyecto que es para traer justamente a Itapúa, que va a ser programa de inseminación artificial y programa de mejoramiento del ato lechero. Justamente vamos a empezar la primera semana de abril ya a trabajar con los productores para que se puedan estar inseminando con, digamos que con ya razas realmente lecheras, porque depende de cada municipio la realidad es diferente. Algunos que tienen vacas criollas, otros ya tienen angus, tienen nelor, tienen brama, de repente lo que es también holando y nosotros lo que queremos es que la gente dentro del programa de producción de leche tenga la raza adecuada. El programa de fomento a la producción lechera en Itapúa es un emprendimiento conjunto del gobierno departamental y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. En la segunda etapa del mismo, se ha incorporado como beneficiarios a los pequeños productores de Carmen del Paraná, Fran y San Juan del Paraná.